Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del IPRIX de París de la temporada 2018-2019 de Fórmula E. Bueno, como sabemos, el IPRIX de París de esta quinta temporada de la Fórmula E ha sido la primera carrera del certamen eléctrico de la FIA que ha tenido lluvia. Y bueno, por primera vez, así que les reitero, por primera vez en una carrera de Fórmula E ha habido lluvia y bueno, como sabemos, el ganador fue el holandés del equipo Envision Virgin Racing, Robin Frinks. Y bueno, el segundo lugar fue para André Lotterer del equipo DC Tichita y el tercer lugar fue para el alemán del equipo Audi Sport Altschaffler, Daniel Abt. Y bueno, la próxima carrera de Fórmula E será ni más ni menos que el IPRIX de Mónaco y bueno, eso sí, la siguiente carrera vamos a ver acá la... Será el día 11 de mayo, coincidiendo precisamente con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y bueno... Bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.